Música Está convocada el 20 de noviembre que es una fecha absolutamente histórica pues la huelga estudiantil que nosotros entendemos que es una fecha perfecta para reivindicar también la memoria de todos los estudiantes que han muerto defendiendo sus derechos Igualmente en un momento en el que pues cada vez hay más presencia de grupos neonazis en las universidades de Madrid con ningún tipo de respuesta por parte de las instituciones Entonces, bueno protestamos contra el próximo decreto de ley que va a presentar el ministro Bert el famoso llamado 3 más 2 que lo que hace es reducir el grado a 3 años y obligarnos a hacer másteres que cuestan de 3.000 a 10.000 euros o incluso más Igualmente, bueno pues es algo que viene una serie de reformas que llevamos viendo 10 años de reforma constante en lo estudiantil, en lo educativo Es muy importante acudir a esta huelga tanto en contra de este nuevo decreto del 3 más 2 que supone una reducción de los años de grado por lo tanto un aumento del máster que actualmente es muchísimo más caro tanto como forma de queja para contra el endeudamiento que supone actualmente ser estudiante que no solamente nos hacen pagar precios altísimos por las matrículas sino que también solo podemos acceder a becas a través de determinados bancos suponiendo además este curso un aumento de las becas préstamo que van a endeudar al estudiante que va a tener que en un principio va a parecer que nos van a becar pero posteriormente vamos a tener que aportar este dinero más del que nos habían dado no sé cómo explicar eso Al final los días de los estudiantes son los más largos de toda la sociedad porque empiezan a las 7 de la mañana con las prácticas que no nos pagan que las prácticas no pagas y luego acabas con toda una jornada de clase o sea actualmente para poder pagarse las tasas todo el mundo está buscando trabajo y eso quiere decir trabajar y estudiar a la vez es casi imposible en las condiciones que nos dan o sea se hace posible gracias al sufrimiento de los estudiantes y al final nos tienen o sea viviendo una vida que no es digna de ser vivida nosotros pensamos que nos merecemos muchísimo más En mi opinión una de las mayores conquistas de mi generación de nuestra generación ha sido haber conseguido que tener la generación nuestros hijos mejor preparada de toda la historia de nuestro país estos hijos nuestros que hemos conseguido hacer que llenaran las aulas de todas las facultades sin embargo es una generación a la que les ha dejado sin futuro y se les ha abierto la puerta de salida hacia el exilio económico y ahora vemos también como se le trata de expulsar no solo del país sino también de las facultades a través de esas tasas de la renuncia y del recorte en todo tipo de becas las protestas contra estas políticas educativas o estas no políticas educativas están a la orden del día el mes pasado tuvimos una cadena de protestas muy importante de movilizaciones en todas las facultades del país y ahora el próximo día 20 también hay una convocada una huelga general contra este incremento de tasas este recorte de becas que está haciendo y propiciando que la educación vuelva a ser una un gueto para las élites económicas y financieras como siempre han sido para hablarnos de esto está con nosotros dos miembros del colectivo de estudiantes de Madrid que son Paula y Ramón bueno bienvenidos explicarnos Paula por qué se hace esta movilización bueno esta movilización se debe a tanto a este nuevo decreto que se quiere aplicar del 3 más 2 que va a consistir en una reducción de los años de grado en tres años en vez de cuatro que es actualmente pero esto da lugar a un aumento de los años de máster de los posgrados sí también pero concretamente de los años de máster y esto también claro va a suponer el que se tengan que pagar estos dos años de máster un aumento del precio de esta educación supuestamente pública pero a su vez una reducción de la calidad de la enseñanza que si antes para que nos entiendan antes había cuatro años de grado y uno de máster y ahora es tres de grado y dos de máster efectivamente eso es fundamentalmente el motivo de esta protesta fundamentalmente el motivo de esta protesta un nuevo motivo a todo esto se va a sumar motivos por los que ya anteriormente nos hemos quejado como es evidentemente la subida de tasas y la reducción de becas aparte se está haciendo especial hincapié desde las instituciones en las becas préstamo que en un principio van a parecer una ayuda para las estudiantes pero que esto finalmente va a producir su endeudamiento para colmo nos encontramos con que los bancos en vez del Estado van a ser los bancos los que van a dar estas becas y esto va a suponer un aumento de la importancia de los bancos dentro de las universidades Esto parece que va en la dirección de hacer lo que era antiguamente la universidad una forma de reproducir las élites dirigentes la capa dirigente de la sociedad y excluir a todos estos que llaman outsiders los hijos de los trabajadores y más en una situación económica como la que se enfrenta la inmensa mayoría de la población Sí, efectivamente además ya no es solo los estudiantes no solo nos movilizamos por temática estudiantil y de recortes en becas y demás sino que además algo que tiene que quedar muy claro es que cuando salimos de la universidad somos personas que no vamos a encontrar trabajo las condiciones de precariedad van a ser absolutas y de hecho el exilio económico del que hablabas antes no tenemos capacidad para poder trabajar en el Estado Español y nos obligan al exilio Oye, ¿cómo veis esto de que mientras se recorta en educación os hacen pagar o nos hacen pagar a los padres unos precios prácticamente prohibitivos para conseguir una formación adecuada y tal sin embargo por ejemplo los impuestos a las grandes fortunas el impuesto de patrimonio la importante evasión fiscal y defraudación fiscal además propiciada con amnistías fiscales se está dando en una situación como esta Claro yo creo que lo que es importante resaltar es el carácter elitista que tienen todas estas acciones el que vamos a seguir reduciendo las becas las cosas que se dan para ayudar a la gente sin embargo a los de arriba no se les va a tocar exactamente Oye, ¿por qué se hace ahora esta movilización esta huelga? Bueno que creemos que es un momento propicio para movilizar hoy mismo es el día del estudiante va a haber acciones durante toda la semana cada campus y cada facultad y escuelas tienen sus distintas acciones y sus distintos actos y demás y luego acabar de forma contundente el día 20 de noviembre que es una fecha muy señalada una fecha que tiene un carácter claramente antifascista y para romper creemos que tanto el régimen anterior está lógicamente caduco pero es que el régimen de ahora está caduco del todo la falsa transición y los pactos del 78 es un modelo que ya ha acabado ha pasado y tenemos que poner sobre la mesa que necesitamos un modelo nuevo de sociedad Claro también queríamos nos gustaba esta fecha como memoria histórica también para aprovechar todos los actos y los problemas que ha habido con grupos fascistas esta semana en el campus de ciudad universitaria nos parecía importante señalar esta fecha que es el 20N como movilización tanto estudiantil como antifascista ¿Cómo decías los actos y movilizaciones fascistas a qué te refieres para que el libro sepa por muchas veces hablamos aquí para iniciados nos referimos a grupos que se dedican a destrozar facultades y a destrozar las asociaciones y los locales del movimiento estudiantil además de evidentemente agresiones y acoso a las personas ¿Hay un auge de organizaciones fascistas en la universidad? Tristemente sí Contanos ¿Qué es el colectivo de estudiantes de Madrid? ¿Quién lo compone? Bueno pues el colectivo ¿Y por qué surge? El CEM el colectivo de estudiantes de Madrid surge hace un año por estas fechas viendo la necesidad de dar un un mayor auge organizativo al al movimiento y se compone principalmente de asociaciones es como una un colectivo que aúna y agrupa las distintas asociaciones de las facultades de distintos campus y universidades de Madrid Y de institutos Y bueno y de institutos es cierto la UIM pertenece a la Unión Interinstitutos de Madrid pertenece al CEM Bueno ¿Y cómo está el caldo de cultivo? ¿Cómo está el ambiente de cara a esta jornada del día 20? Pues yo noto a la gente muy ilusionada sobre todo a la gente que de primero que acaba de llegar a la universidad que que ya vienen habiendo luchado contra contra la LOMCE y y vienen sabiendo un montón mucho más preparadas que 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 otra gente que ya llevamos más tiempo y que nos sorprende y nos vamos a mí al menos me hace mucha ilusión ¿no? que que participen de esta movilización se está llevando a las facultades se está convocando se está movilizando a la gente y yo creo que puede salir algo muy bueno de esta fecha ¿Es un éxito importante? Sí Esperamos Desde luego Bueno ¿Tenéis algo que decir? Dirigiros a vuestros compañeros por cierto ¿la movilización esta también va dirigida al personal de la universidad y a los profesores? No están convocados como tal pero por supuesto pensamos que esto es una lucha de todos y de todas ¿no? entonces les animamos por supuesto a que participen de esta movilización y que también claro nos acompañen en la manifestación que tendrá lugar en Atocha a las seis ¿verdad? A las cinco y media en Atocha en la costa de Moyano Bueno coger esa cámara y dirigiros a vuestros compañeros y convocarles a todas estas movilizaciones a la manifestación y a y a la huelga Pues nada hacemos un llamamiento desde el colectivo de estudiantes de Madrid a a todas las personas de las universidades y de las facultades y escuelas de todo el movimiento estudiantil a sumarse a las movilizaciones que va a haber esta semana a participar de la huelga y de los encierros del del día 20 porque si al final no luchamos nosotros lo que está claro es que nos van a quitar todo y las cosas o sea los derechos no se regalan sino los derechos se conquistan entonces a las cinco y media nos vemos en la cuesta de Moyano con todo el bloque universitario que no solamente lo compone el CEM sino todo el todo el momento el momento estudiantil de la universidad más amplio con más con más gente Bueno pues muchas gracias gracias Paula y Ramón y mucho éxito mucha suerte para este día 20 muchas gracias y por estas fechas todos los años coincidiendo también con la entrega por parte de una dictadura moribunda de un pueblo como es el pueblo saharaui a Marruecos se celebran manifestaciones en Madrid todos los años desde hace ya unos cuantos y este fin de semana no podía ser una excepción lo vamos a dejar con unas imágenes de la manifestación en la que se pide libertad para el Sahara Los ocupados siguen las políticas de represión por parte del ocupante marroquí cada vez son más las personas torturadas las encarceladas y las maltratadas por solo el hecho de manifestar pacíficamente son más las familias que sufren la represión diaria la persecución la persecución de los activistas de la resistencia pacífica el gobierno marroquí despleja unidades del ejército marroquí y otros cuerpos en las ciudades para reprimir la población saharaui de forma sistemática pero a pesar de todo a pesar de todas estas violaciones del derecho sumo buenos el pueblo saharaui en las ciudades ocupadas y en el sur marruecos están determinadas a seguir la lucha pacífica hasta lograr nuestros derechos de la independencia y la autodeterminación desde aquí queremos denunciar también como este último año marruecos ha expulsado a todas las delegaciones internacionales que han viajado a los territorios ocupados del saharaui occidental han sido más de 100 personas las expulsadas en condiciones ilegales inhumanas delegaciones de partidos políticos como brigadas internacionales todo nuestro agradecimiento a todas estas personas que han viajado en solidaridad y le han llegado la entrada al territorio ocupado denunciamos la pasividad internacional ante todas las violaciones de derechos humanos que se dan en las zonas ocupadas exigimos responsabilidades primero al gobierno español al gobierno marroquí y al gobierno francés y a toda la comunidad internacional solicitamos al gobierno español que para de apoyar la ocupante marroquí con la venta ilegal de armas y vehículos en materia de defensa y que no faciliten el que empresas internacionales siguen robando nuestros recursos naturales de los saharaues ribas no deja de ser una especie de pequeña avanzada de muchas cosas que seguramente van a suceder en el próximo futuro en nuestro país están a la cabeza de muchas cosas entre ellos de defensa de conceptos de la organización de una sociedad muy importante entre ellos el laicismo están con nosotros vienen todos los años también a visitarnos Enrique y Fernando que son de la asociación laica de ribas viejos compañeros en el sentido de la antigüedad y amigos vamos muy amigos y bueno vienen a contarnos varias cosas una de ellas han celebrado como todos los años la semana laica de ribas y vamos a empezar por eso bueno primero para el que no lo haya visto en anteriores ediciones que es la asociación cómo funciona y a qué se dedica bueno la asociación laica de ribas es una pequeña asociación que engloba varios vecinos y compañeros de ribas y su objetivo es promover el laicismo en la sociedad y en particular en todo lo que gira en torno a nuestra ciudad es decir el laicismo lo que pretende básicamente es el derecho a la libertad de conciencia de todos los ciudadanos y la separación iglesia-estado para que se anulen todos los privilegios que tiene actualmente la iglesia católica y otras confesiones pero fundamentalmente la iglesia católica para que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley independientemente de cuáles sean sus creencias Oye Enrique yo creo que sobre estos temas hay una cierta confusión hay muchos espectadores que seguramente piensan que nosotros tenemos una constitución laica y que nuestro estado es laico ¿eso es así? Bueno me alegro que me hagas esa pregunta porque es cierto que si bien la constitución del 78 reconoce el principio universal que está también en la Carta de Derechos Humanos de la libertad de conciencia pensamiento y religión aunque no bajo esta etiqueta y reconoce también la igualdad jurídica de todas las personas ante la ley bien es cierto que eso y formalmente y formalmente la separación de la iglesia del estado bien es cierto que la propia constitución introduce algunos torpedos en la línea de flotación de la laicidad de las instituciones y del propio estado uno por ejemplo la forma monárquica del estado pero pero en el artículo 16 concretamente se establece la necesidad de que el estado apoye a la iglesia y especialmente la iglesia católica y tenga en cuenta las ideas religiosas a nosotros nos parece que si hay una separación de iglesia de estado no debe prevalecer ningún privilegio para ninguna creencia creencia o ideología específica y por tanto desde mi punto de vista esto anularía mermaría en principio incluso anularía la posibilidad de que estemos ante una constitución de tipo de tipo laico y en que se estáis hablando de privilegios que goza concretamente la iglesia católica en que concretaríais esos privilegios tenemos cuenta si bueno los privilegios son de de muchos tipos pero básicamente los hay de tipo económico y son enormemente desconocidos para la gran mayoría de los ciudadanos españoles y de tipo simbólico que son quizás los más perceptibles los de tipo económico fundamentalmente lo sufrimos en la declaración de la renta todos los años en una medida determinada puesto que se ve que hay una X cuando se hace la declaración de la renta a favor de la iglesia católica que no es un empate que es que es mermar de digamos de la caja común del dinero que debe ir a todos los servicios públicos una cantidad precisamente para el mantenimiento de la iglesia católica eso es importante en sí mismo porque además el estado actúa como recaudador claro pero fíjate que ya con ese mecanismo se desvían aproximadamente todos los años a la iglesia católica del orden de 250 millones de euros pero eso incluso sería pecata minuta si añadimos todas las por aquello de los acuerdos con la santa sede del 79 todos los privilegios económicos en el impuesto de bienes inmuebles en el impuesto de sucesiones en el impuesto de transmisiones patrimoniales en todos los impuestos locales lógicamente aquí en Madrid no pagan el IBI por ejemplo en el impuesto de obras y construcciones afecta enormemente a la financiación de los ayuntamientos y por tanto todo ese gran conglomerado unido al dineral que se lleva la escuela concertada preferentemente católica que ronda en torno a unos 4.500 millones de euros anuales estaríamos hablando de que se desvía para beneficio de la gran corporación católica del orden de algo más de un 1% de un punto del PIB en España por tanto esos privilegios económicos de los privilegios simbólicos no tenemos ni que hablar los sufrimos todos cuando vemos a los supuestos representantes del poder civil acogiéndose a vírgenes acogiéndose a santos para acabar con el paro para solventar tal o cual cuestión por ejemplo nos encomienda a todos los santos todos los alcaldes que tiran abusan y usan del crucifijo es decir esto es un auténtico escándalo más de 30 años después de aprobada la constitución y con esta situación hay que acabar bueno y vosotros tenéis una relación muy especial con una organización de ámbito estatal que es Europa laica también han venido por aquí en alguna ocasión y ahora coincidiendo con estas elecciones municipales autonómicas y generales previstas para el año que viene las dos primeras para el mes de mayo la última para el mes de noviembre diciembre noviembre si no se adelanta habéis hecho un bueno han hecho un documento que va dirigido a los partidos que van a concurrir en estas elecciones que les pedís y que les decís ahí si pues Europa laica que es una organización como dices tú Paco pues de carácter nacional pero que mantiene mantenemos nosotros muy unas relaciones muy estrechas pues aprobó en la última sesión un documento que tengo aquí delante que es un manifiesto no es una propuesta de medidas concretas que se presentarán a los partidos políticos y agrupaciones electorales para que lo asuman y lo recojan en los programas electorales de estos partidos de cara a las tres elecciones del próximo año todas estas propuestas están dirigidas hacia la construcción de un Estado laico que todavía no existe y estamos lejos de ello y todas estas medidas giran en torno a lo que decía antes de la promoción del laicismo de la separación iglesia-Estado y del fin de los privilegios de las confesiones religiosas en nuestra sociedad siempre dentro que no lo hemos dicho del respeto a las creencias personales que pueda tener cada uno y que puede ejercitar en el ámbito privado que desee efectivamente las creencias de tipo religioso o de otro tipo pues son creencias particulares que son absolutamente respetuosas y respetables y ahí no nos metemos las organizaciones laicistas ni tiene que meterse el Estado tampoco sino que se trata de mantener esa es la primera premisa una independencia absoluta entre lo que es el Estado que es común para todos y lo que son los intereses o las creencias de los particulares que son particulares que son privadas Bueno entre esas propuestas ¿cuáles destacarías? Bueno pues hay nada menos que 30 medidas genéricas y 14 medidas dirigidas a los municipios con vistas a las elecciones municipales pero yo destacaría quizá por su importancia y su envergadura básicamente dos la primera es la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede que se firmaron un mes después de aprobada la constitución del 78 el 2 o 3 de enero del 79 esos esos acuerdos lo que hacen es consolidar esos privilegios de los que estamos hablando y de los que ha hablado antes Enrique y esa es la primera condición la segunda es eliminar de la propia constitución española ya sea por un proceso constituyente o ya sea parcialmente la la reforma la reforma de la constitución pues otra vez esos privilegios en dos sentidos o yo diría en tres pero básicamente dos la primera es lo que ha citado Enrique del artículo 16 donde se cita a la iglesia católica y la iglesia católica es la única entidad privada de este país que está citada en la constitución entonces eliminar esa referencia porque no hace falta porque si primero tenemos que eliminar los privilegios es no citando a una a una organización en particular entonces la primera es esa y la segunda es asegurar una enseñanza laica en el que la religión no tiene por qué estar dentro de la enseñanza curricular de los de los alumnos en España Muy bien oye queríamos también preguntaros porque decíamos que en Rivas las cosas se mueven habéis tenido la semana laica tenéis también conflictos con el tema de los equipamientos escolares que al parecer una organización religiosa estaba promoviendo la construcción de un colegio cuando puede haber otras necesidades en Rivas que pueden llegar a más población y que se han sentido de una manera más común bueno contarnos cómo está la cosa en Rivas no hemos hablado tampoco de vuestra semana ya hacernos también un pequeño resumen y todos estos problemas porque también en Rivas hay gente que nos ve y mucho vallecano y vallecana pues a ver empezando por la semana nosotros organizamos una semana este año en torno a la enseñanza pues por ese conflicto del que antes hablabas y luego comentaré y sobre todo en torno a la libertad de conciencia de los menores de edad los niños y niñas que van a los colegios de primaria de secundaria los institutos pues son poseedores de de la libertad de conciencia como todos los ciudadanos y entendemos que la religión lo que hace es adoctrinar en un determinado sentido ideológico y religioso a esos niños que están formando su conciencia y lo que hacen es pues impedir que se desarrolle esa conciencia en libertad por eso la batalla por la enseñanza pública y laica es una batalla que nosotros ponemos en primer orden y en torno a ese a ese hecho pues giró las actividades de la semana laica este año en Rivas luego en torno al al conflicto que llevamos casi seis meses con él en abril la comunidad de Madrid con una nota de prensa informó que había un concierto educativo a favor de un de un colegio religioso ultra religioso de los llamados Kicos en Rivas colegio que no existía en abril y sin embargo si se concedió ese concierto sin existir el colegio y hoy que estamos a mediados finales de noviembre el concierto sigue es decir que ya estamos pagando de nuestros impuestos a ese colegio sin que exista todavía y en detrimento de una escuela pública de un colegio público que es necesario en Rivas que tenemos una ratio una tasa de alumnos por aula en nuestros centros de enseñanza públicas pues muy por encima de la media en la comunidad y muy por encima de lo que es recomendado por la propia Unesco muy bien todas estas cosas yo creo que se van a someter a escrutinio ¿no? de la población en el próximo año ¿no? sobre todo aquí en aquí en Madrid ¿no? con este estos privilegios que ha gozado la Iglesia Católica en cuanto a todos los conciertos para la financiación de sus escuelas mientras que la enseñanza pública ha sufrido unos recortes tan tan descomunales por eso nos parece tan importante que es el momento de que los partidos políticos las opciones políticas se retraten ante las proposiciones que tienen que ver con la laicidad de las instituciones del Estado que no es un tema menor en el contexto de la búsqueda y de la consecución de la democracia en nuestro país en algunos casos porque muchos militantes o personas que pertenecen a ciertos partidos o algunos partidos no acaban de salir del armario aunque a título individual defienden ciertas ideas son incapaces luego de defenderlas en su militancia del día a día pero es indudable que un país que pretende construir una democracia no puede no puede permanecer al margen de la existencia de unos acuerdos con la Santa Sede por ejemplo con la existencia de una ley orgánica de libertad religiosa que da libertad solo a las personas que tienen creencias religiosas olvidando que en este país hay un 20% de personas que son ateos agnósticos o que se declaran simplemente indiferentes por lo tanto lo que estamos diciendo es hágase una ley de libertad de conciencia en la que capamos todas las personas yo creo que al nivel global en las elecciones generales habrá que definirse y en las municipales sucede igual hay muchos privilegios de orden local de orden institucional de orden simbólico nosotros empezamos nuestra vida como asociación luchando contra un cementerio que siendo de propiedad municipal ponía en la entrada cementerio católico municipal y dijimos no o es católico o es municipal si esto es propiedad del ayuntamiento forma parte del patrimonio de todos y de todas los vecinos y por tanto porque lo pagamos todos y por tanto aquí se quita el católico bueno pues ya fue la primera pelea pero peleas de estas cotidianas del día a día hay muchas y son las que amplían el horizonte de la democracia en nuestro país nos parece importante y simplemente una pequeña una pequeña matización nosotros participamos junto con Europa Laica en la elaboración de estas propuestas y hemos participado también en las elecciones europeas a efectos de elaborar una carta por la laicidad en Europa lo digo porque viene a cuento de que ahora a finales de este mes va a hablar el Papa en la asamblea de Estrasburgo al plenario y lo que hemos planteado es que los diputados rechacen el que el pope de unas creencias específicas sean las que sean de unas creencias religiosas tenga lugar en el agora donde se representan los intereses civiles Marina Albiol una diputada de Izquierda Unida va a presentar precisamente junto con Europa Laica una propuesta de que los diputados abandonen el hemiciclo cuando se dirija el Papa a final de este mes en Estrasburgo al plenario vamos a ver yo creo que ese es el camino hay que crear conciencia por ahí porque es un tema en el que no jugamos mucho muy bien ¿queréis añadir algo más? nada pues sí yo quiero decir que seguimos el conflicto de la enseñanza seguimos defendiendo un colegio un centro público para nuestra ciudad el último centro que se abrió fue hace ocho años y Rivas ha seguido creciendo su población enormemente y es necesario un nuevo colegio al menos un nuevo colegio de tal manera que hemos visto que en los presupuestos de la Comunidad de Madrid del próximo año no aparece la construcción de ese colegio que estaba prometido por Lucía Figar a nuestro alcalde y para presionar a la Comunidad de Madrid y conseguir ese colegio público que necesitamos hemos convocado una manifestación el próximo día 22 no nosotros sino una asamblea la asamblea por la educación pública en Rivas ha convocado una manifestación a favor de ese colegio público para el próximo año muy bien pues ya tenéis esa cita el sábado 22 de noviembre a las 12 manifestación en Rivas en Rivas en Covival bueno y nosotros nos vamos por esta semana y volveremos a la siguiente gracias gracias